¿Conoces la ruta de transformación de Digital Family? La mejor forma de hablar de nuestros servicios es a través de la experiencia de otros. Descubre cómo los aliados de Digital Family han sido parte de esta transformación educativa. DIV Jalisco emprendió un camino para la integración de tecnologías digitales en un alto porcentaje de sus centros comunitarios. Los centros comunitarios son un caso de éxito porque DIV Jalisco visualiza que los 125 municipios de Jalisco cuenten con un aula virtual. Alejandra Romo Arias es jefa de Estrategias de Atención a Infantes de la Dirección de Atención a la Primera Infancia del sistema DIV Jalisco. Como dirección buscan que de lo asistencial brinquen al desarrollo comunitario. Cuando iniciamos la gestión de trabajo junto con el ingeniero Alfaro en Guadalajara. Ahí fue cuando empezó el proyecto de Digital Family con nosotros y fue para apropiarnos del proyecto como tal en los centros de desarrollo comunitario con el fin de dar clases o cursos de capacitación para el trabajo y mostrarles un nuevo ámbito en el cual ellos pudieran desarrollarse con las nuevas tecnologías que tenemos. Muy gratificante ya que cuando tenemos nosotros dudas o algún tema nuevo a desarrollar, el equipo de Digital Family se han prestado y nos han ayudado y nos han abierto las puertas a todos los obstáculos que hemos tenido. Nos han mostrado diferentes caminos y cómo mostrarles a los papás, a los adultos mayores, incluso a los pequeños, cómo usar los medios de trabajo que tenemos tecnológicamente actualmente para desarrollar nuestro futuro. Pudimos colaborar juntos para desarrollar nuevos espacios de trabajo en los cuales desarrolláramos todas las necesidades que está teniendo la ciudadanía actualmente. Un ejemplo muy grande es el cómo mostrarle a la persona que a través de una Chromebook, a través de Digital Family, pudimos darle la capacitación para que a través de su Chromebook ellos pudieran descargar su octa de nacimiento sin tener que venir aquí a Jalisco. Que les pudimos mostrar el lado amable de la tecnología sin que fuera un golpe para ellos de, no, no quiero saber, no quiero entender. Eso es algo muy amigable para ellos. Enseñarles a los niños cómo usar nuestra tecnología de una manera muy, muy cómoda y confiable. Mostrarles a los papás cuáles son las ventajas que tenemos si enseñamos a nuestros niños a partir de ser amables. O como sea genial en internet, es otro de los beneficios que tuvimos, ¿no? Este es un ejemplo de cómo Digital Family ha transformado la educación en los últimos 10 años. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y servicios. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.